Y a fula aprovechemos los últimos minutitos. Fernanda. Yo no sé cómo hablar de este tema desde la mesura. Porque cuando uno escucha las declaraciones del presidente del Frente Amplio, que antes fue presidente del Pichente, cuando escucha a la senadora Lazo, que no es del Partido Comunista, declarando cosas como gracias a la Revolución Cubana por haber sido y ser luz permanente para la libertad, y cuando se escucha decir nosotros que somos amigos del pueblo cubano, no son amigos del pueblo cubano, son amigos del régimen cubano. Porque el pueblo cubano es el que está pasando las miserias, que decía el invitado, y ese pueblo cubano la cantidad de presos políticos que tienen en ese país. Entonces es muy difícil hablar desde un lugar calmo frente a esto, porque cuando tú hablabas de la importancia del Estado de Derecho y de la democracia, a mí me preocupa que un partido con vocación de gobierno, como es el Frente Amplio, tenga en sus principales expositores gente que esté diciendo esto. Entonces no me parece un tema que en Uruguay hay 30.000 cubanos viviendo en Uruguay, y de verdad me preocupa que un partido que pertenece a la democracia uruguaya tenga dentro de, nada más y nada menos que su presidente, declarando las cosas que declara, defendiendo nada más y nada menos que a una dictadura como es la de Cuba. Entonces cuando no se puede generalizar que toda la izquierda defiende la dictadura cubana, está muy bien, pero yo quiero ver la declaración del Frente Amplio que rechace y que condene a una dictadura como es la que hoy vive el pueblo cubano, porque no alcanza con decir que no se está de acuerdo. Y yo te vuelvo a repetir, de las dictaduras sí me declaro enemiga, recontra enemiga. En puntos medios, nada. ¿Alguien más quiere agregar algo? Yo creo que hay que rechazar las dictaduras, todas las dictaduras, entre otras cosas no mandar saludos como manda tu partido al Congreso del Partido Comunista Chino. Si somos realmente coherentes, Fernanda, que yo creo que tú lo sos, pero me parece que va a ser coherente, vamos a ser coherente en todo. Nunca me vas a ver participando de un acto y saludando a una dictadura como es el presidente, nada más y nada menos, del Frente Amplio, que además fue el presidente del PIT-CNT, quienes tú lo dijiste todos los primeros de mayo llevan a representantes del gobierno dictatorial de Cuba a hablar. Entonces, ¿de qué ideal de democracia puedes obtener un partido político que hace lo que hace con los hermanos? Porque para mí sí, el pueblo cubano son hermanos. Entonces, amigos son del régimen, no del pueblo. Mirá, yo creo que son a... yo me considero amigo del pueblo cubano. ¿Tú sí? Y no del régimen. Y creo que fue un error, lo dije y lo reitero, fue un error el acto ese, pero ¿sabes lo qué? Ojo al gol. No es error. Ojo al gol porque es muy fácil decir, no son demócratas. Alfredo, no es error cuando es sistemático. Y no hay riesgo de dictadura acá, ¿eh? No es error cuando es sistemático, esto es ideológico. 60 años de error. Es ideológico, no es un error. Tiene total coherencia con lo que sostiene, piensa y defiende. Entonces, no me diga que es un error, porque son años de coherencia y ideológica. Tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias por estar del otro lado y acompañarse. Hasta mañana.